Debe ser complicado vivir en un mundo paralelo, pero a toda la izquierda española es lo que le toca. De hecho, difuminan tanto la realidad que parece que tengan algún superpoder para hacerlo, como si fueran magos. Pero no caigamos en sinsentidos como ellos, que esperemos algún día vean la luz. Mientras tanto, algo nos queda en poder reírnos y alucinar con lo que desde allí nos traen. Y lo que traen esta vez es rabia ante algo que, desde el sentido común, es lógico, y más todavía viniendo de alguien con gran sentido común y todavía con más lógica. Nos referimos al diputado Navarro Sergio Sayas, que fue expulsado de su partido por no plegarse ante Sánchez. Y la cuestión de hoy tiene que ver a sí mismo con la negativa a plegarse por parte de otro gran español, el rey Felipe VI, que no quiso bajarse los pantalones ante la ultraizquierda nacional e internacional y ponerse de pie ante la espada de Simón Bolívar, lo que ha escocido, en nuestro país, especialmente a Podemos. Por ello, la gran mayoría de españoles hemos aplaudido el inigualable y valiente gesto del jefe del Estado, no así los progres, que como decíamos viven en un mundo paralelo distorsionado. Y hasta ahí ha llegado el jarro de agua fría por parte de Sergio Sayas, al que no daban crédito los progres en su alucinación permanente. Porque el diputado, en solo unas pocas palabras, generaba una oleada de rechazo de la mano de toda esa patulia morada, al decir, sencillamente, en un mensaje de Twitter, el rey ha sido hoy la dignidad de España. Y cuánta razón, sobre todo al leer a ultras como Pablo Iglesias precisar todo lo contrario, una mentira como una casa, obviamente. O para ellos una verdad en esa deformación ontológica. Porque no olvidemos que pretenden destruir España y fracturarla. Y ello empieza por la cabeza del Estado, Felipe VI. Muchos hasta se pensaban que lo de Sayas no podía ser verdad, pero sí, es la cuenta oficial, obviamente, de lo que no hemos dudado ni un segundo tratándose de él. Y lo mejor es que el tweet se volvía tan viral que conseguía hasta la aprobación de destacados personajes públicos de nuestro país, como la ex líder de UPyD, Rosa Díez, que decía, igual de breve, comparto. Ustedes mismos pueden adentrarse en esa jungla de la red social y ver cómo se meten con Sayas, no dando crédito a lo que dicen, como esta tal Violeta, que estallaba descomunalmente y decía, eres ruin y miserable. En cualquier país democrático los representantes de los países asistentes se ponen pie y saludan con respeto cuando se asiste a la toma de posesión de un presidente y se presenta su símbolo o bandera. Solo él ha permanecido sentado, vergonzoso. Pero ni es un símbolo ni una bandera, sino una espada cuyo significado real es mucho más oscuro que lo que nos quieren hacer creer. En definitiva, una lluvia de reacciones desde la izquierda y ultraizquierda para ver y no creer, aunque cada vez estamos más acostumbrados a su magia para transformar la realidad. Y hasta para arruinar países, como está pasando con España. Porque es increíble cómo pueden destruir en tan poco tiempo. Y esperemos que poco tiempo sea también el que les quede en la Moncloa, para bien de nuestro país.